Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de MedecutinTV, hoy con una cosa rara, una cosa rara, otra cosa rara más, desde mi reducto pesquero estamos tratando de hacer lo que hace el invierno, estoy tratando de hacer con cosas que ya tenía un motor eléctrico, si, si, escucharon bien, como son cosas que ya tenía, lo que voy a usar es la hélice, lo más caro, sacando el motor, que ya van a ver lo que es, la hélice es la del motor ecológico, así que voy a intentar usar la misma hélice, porque comprar una hélice es lo más caro, es la hélice, quise comprar la del motor Mincota, que es Mincota 30 libras, que empuja mucho menos que esto, porque esto la verdad que es para un 2 caballos, para lo que voy a hacer yo es mucho, pero bueno, vamos a intentarlo, esta ya la tengo, la otra valía, para que se den una idea, Argentina 2017, algo de 80 dólares, una cosa así, así, no, a ver, bueno, era cara, no me acuerdo, pero no me acuerdo, pero era mucho, así que vamos a probar con lo que ya tengo, ¿qué es lo que ya tengo?, tengo, vamos a mostrar, primero hay que tornear un hierro, hoy es con mesa, ah, y tengo asistente también hoy, porque solo no lo puedo hacer, tengo una mesa con una morsa, agarra un caño plástico, un taladro, porque tengo que tornear este hierro, aquí, lo tengo que tornear, porque esta, no es de esta medida, es más grande, no entra, así que tengo que tornearlo, y si no lo puedo hacer, porque ya quedé con mi amigo Ricky, que tiene torno, que ya lo habrán visto, ustedes tienen las pescas nocturnas y todo, quedé, si no me sale, si no me sale, voy al taller de él, así que bueno, vamos a ver qué sale de acá, ahora sí, no va a mandar, no va a mandar, va a hacerlo, pero no va a andar, bueno, 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 ahora hay que hacerle la chaveta, para lo cual hay que marcar, y hace un agujerito, bueno gente ya tenemos la hélice puesta ahora falta hacerle el chavetero los dos chaveteros que implica que la hélice traccione corto porque es muy lerdo después de esto va enfundado pero eso se lo vamos a mostrar después primero voy a hacer el chavetero bueno, ahora si tomalo que se vibra espera, voy a ponerlo bien a cabra espera que no me fijo si la luz no está tapando la cámara no ¡Gracias! 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 Hay como una chavetita un poquito más chiquita Ya en proceso de armado, eh ¡Tengo una mugri! ¡Gracias! 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 Bueno Para mover un bote, no es para grandes distancias Es para mover un bote sin hacer ruido Por ejemplo, si se nos engancha una línea en los juncos Esa es mi idea O en un kayak Que es lo que lo vamos a probar ahora Hoy es de noche, pero Si el tiempo acompaña mañana lo vamos a estar Y si anda en el balde, todavía no lo probamos en el balde Porque no lo ensamblamos Que ya lo vamos a hacer Pero ahora en un kayak Como lo tira Pero esto es un caño de media Viejo Lo único que compré es flota a flota Bueno Ahora tenemos que Poner el motor Que el que hizo el agujero El que viene haciendo todo Así que Y si le doy para el otro lado me voy a dejar justo Bueno, vamos al agua Tengo un balde acá Vamos al agua ¿Se ven el agua ahí? ¿Ves? Guarda que puede llegar a andar esto, eh Que tiene agua La idea Más que nada de este Flota a flota y eso es para que Si se llega a caer al agua Yo no creo que aguante el peso de esto Porque esto es bastante pesado por el tema de la batería Pero La flotabilidad de esto es muy alta Pero sobre todo es para Ahora tengo que hacer una traba Sobre todo es para que Cuando apoye contra la embarcación Que no gire lo que gire El eje no apoye contra la embarcación Sea la que sea la embarcación Aparte esto puede tirar para adelante o para atrás Porque esto tiene marcha adelante y marcha atrás Pero bueno Todo esto hay que probarlo en el agua Esto lo probaremos en el agua Así que por ahora Gente, como siempre les digo Nos vemos en el agua Esto hay que probarlo en el agua Bueno Acá estamos en la presentación oficial Del motoladro Como siempre Estoy de water Porque acá me da No sé No llega ni a la rodilla el agua Pero como siempre Que andamos en un kayak El chaleco tiene que estar puesto Hace calor No sé por qué hace calor Se va a caer el cielo Estamos probando en la ruta 2 Entre medio de las dos rutas Hay agua Porque no da para ir a ningún lado Está muy feo Muy feo hoy Se va a alargar de más Estaba lloviendo recién Así que bueno Vamos a probar Acá es el único lugarcito Que encontramos Que no llega a la rodilla Pero bueno Y hay pasto Encima se me enreda la hélice Vamos a probar Que sea lo que Dios quiera Hijo mio Que bonito Que bonito Que bonito Para adelante Bueno gente Hicimos la prueba Un lugar complicado Un día complicado El aparatito anda Mucho pasto Mucho pasto No encontré buena profundidad No se puede ir a otro lado para probar Están las canteras que quedaron de la ruta 2 Pero No hay camino para llegar Porque hay barro No me acuerdo como había que hacer para sacarlo Ahí está El taladrito Sigue teniendo batería Después de No le tomamos el tiempo de funcionamiento Pero Y eso que es chiquitito Un 12 volt Y ni siquiera de litio la batería Por lo que está filmado En la cámara que puse En la prueba del kayak Más o menos 25 minutos a media hora Ahí Póngale que lo que estuve parado 25 minutos 25 minutos para este taladrito Me pareció Para esta batería tan chiquita Me pareció Muy aceptable Esto es una cosa muy simple Como ya vieron la fabricación Es Todo con todas cosas recicladas Así que bueno Al que lo quiera hacer Y tiene una hélice Porque lo importante es tener una hélice Lo importante es tener una hélice Esta hélice no es lo mejor Ahora la vamos a probar Por gentileza de mi amigo eltero Que me dijo hoy Que tiene una de mincota Bueno Lo vamos a probar con una de mincota Y vamos a ver si hace alguna diferencia Esta hélice es la del dos caballos Y la verdad que no No es la apropiada para esto Gente Chau Chau Chau